El Grupo Municipal Popular se opone al cambio de nombre de las calles, como ha dejado claro el Edil José Luis Alguacil, que compareció en la carrera junto a Armengol en Gonga. Desde el Grupo Municipal Popular nos manifestamos totalmente contrarios a este cambio de la ciudad. El alcalde de Guadalajara se está ocupando en estos momentos de generar molestias a los vecinos con el cambio de este nombre de las calles. Alguacil insiste en que no hay un callejero franquista. En el que en Guadalajara se cumple escrupulosamente con la ley de memoria histórica, con lo cual en Guadalajara no tenemos y no podemos aceptar que se diga que hay un callejero franquista. También cuestiona el comité de expertos. Queremos saber qué comité de expertos o qué historiadores han informado al alcalde para cambiar todas estas calles. Otra de las calles que se quiere cambiar es la calle Fernando Palanca, como saben fue un alcalde de Guadalajara, pero que no se le pone la calle por sus vínculos con el franquismo. Fernando Palanca fue un alcalde que contribuyó a la reconstrucción del canal de Lenares. Tampoco en el caso de Ros Emperador. Una familia que perdió a tres hermanos, lo que fue la guerra civil, al final una contienda fraticida en estos tres guadalajareños que fueron asesinados durante la guerra civil. A su juicio se van a generar molestias que no entienden. Al final esto va a generar toda una serie de molestias a los vecinos que no entendemos. Lo que sí sabemos es que en el año 2012 el alcalde Antonio Román hizo una consulta a todos los vecinos de estas calles y el 96% de los vecinos de estas calles dijeron que no querían que se cambiara el nombre de esta calle. Y sobre Boixareo Rivera Alguacil recuerda que fue un militar de Guadalajara. Era un militar de Guadalajara que fue asesinado en la guerra civil y se le puso el nombre de esa calle. Igual que hay muchos de esta ciudad. Porque, por ejemplo, si queremos abrir el melón, cambiamos el nombre, por ejemplo, de todos los alcaldes que tienen una calle en Guadalajara que fueron alcaldes durante el régimen franquista.